Bienvenidos Mario y Sofi, ¿cómo están? Muy bien, gracias por la invitación. ¿De verdad están bien bien? Nosotros estamos bien, entre ustedes. La situación te pone mal, ¿no? Hay una situación tensa que no es grata para ninguno. ¿La situación del equipo sería o la situación de estar en sentencia? No, la sentencia no. Yo creo que es una situación que está generando la gente y que está alrededor de ellos. Pero rápidamente quiero aclarar algo. Ayer cuando terminábamos el resumen, se comunica conmigo Mario y me dice Carlitos, sé que me estuvieron llamando, esto que aquello, yo estaba en el banco, por eso simplemente no les pude atender. Bueno, y qué bueno que pueda venir hoy. Caricaro no pudo, o sea, es más, atendió y dijo no puedo hablar, chicos, porque estoy con una tesis en Villarrica. Entonces, hoy dijo que iba a llegar, si es que conseguía llegar justamente a tiempo, iba a estar aquí con nosotros. Por de pronto no llega, así que bueno, está Sofi también. El tema es que ninguno dijo nada, se prestó para la especulación. Y hoy chicos vienen a decirnos qué es lo que está pasando en este equipo, porque de que pasa algo, algo pasa. Algo bueno, algo malo. No, con Karina yo entiendo que es el principal conflicto, ¿no? Sofi fue tildada como la piedra del escándalo también, de alguna u otra forma, no sabemos por qué, y justamente Sofi queremos saber qué pasó. Bueno, ayer no pude ver el programa justamente porque estaba trabajando. Sí, mi mamá filmó y me mostró primero el tema de los horarios en Carlos, ¿verdad? Bueno, cuando a mí me llamaron en segunda instancia, ya, yo expuse el piso de horarios laborales de la facultad. Está disponible. Claro, y mirá, esta hora voy a poder. Primero se dijo a las dos, bueno, genial, entonces yo arreglo mi horario de la facu, paso para la noche y ensayamos genial. Mario se tomó su tiempo de decir, Sofi, te queda bien a las 8 para llegar, déjame que yo lo arreglo. Lo arregló Mario, habló con la coach, genial. Se quedó para las 8 de la noche en San Lorenzo el ensayo. Yo termino en la facultad, acá en el centro, paso todo, me voy. Llego a San Lorenzo justito a las 8, termino 6 y media, llego a las 8 a San Lorenzo. Bueno, pero eso lo hablaste con cariño. Sí, no, claro, al principio, al principio yo le pedí solamente un horario fijo para poder planificar todo lo que sería mi día laboral, ¿verdad? Y es verdad. Y después, la segunda cosa que le pedí es que me cuide el vestuario, porque yo trabajo con chicos, chicos de alto riesgo. Entonces, me encantaría que me cuides el vestuario y Mario es testigo de que yo le pedí esas dos horas. Claro, no quiere salir en paños menores. Sin embargo, ella insistió en ponerte ropas pequeñas, Sofie. En un ritmo, sí, tuvimos un inconveniente que fue la cachaca. Hubo un pequeño rosa a raíz de eso. Te quería poner una tanga, ¿no? Sería el culot más chiquito que se conozca, ¿verdad? Y yo tenía mi culot 7 y media, ya estaba lista. Estaba lista como para salir y fue a último momento y Mario también puede corroborar eso de que es cierto. Ahora, pero, Sofie, en cuanto a los ensayos, eso me gustaría precisar. ¿Es verdad que vos no respondías los mensajes de Karina? Claro que sí, Mario es testigo. Cuando ella planteaba horarios para ensayar. No, ella sabía mis horarios. Claro, eso es lo que acabo de mencionar. No, claro, pero cuando ella preguntaba o cuando te escribía a vos, ¿es verdad que vos no respondías? Claro que sí. Ella puede venir inclusive a hablar, podemos hablar de frente. Yo no la quiero atacar. Yo vengo solamente a defender lo que ayer dijeron porque quedé como... Vamos a plantear la cosa. Normalmente, el famoso es quien dispone sus horarios, ¿no? Sí, claro. Y el equipo, ya sea la coach o en este caso la bailarina, se adecuan a ese horario. Cierto. Convengamos de que en una segunda instancia ingresás, pero evidentemente... Con horarios ya predefinidos. No sé, con horarios ya predefinidos. Sí, sí. Más allá de eso, ya estaba determinado también porque era una exigencia de tener o sí o sí una bailarina. No sé por qué recurren a vos. Ahora, que estaba complicada de horarios. Entonces, tanto Mario como la coach se adecuan a tu horario, que no está mal tampoco. No, 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 no se adecuaron porque yo les dije, mira, si hacemos esta hora, yo ordeno mis horarios. Y yo cumplo. Claro, claro. Entonces, como lo explico, y Mario también puede decir que me gustaría que hable, que él dijo... Mario tuvo que cambiar su horario, por ejemplo. No, no, él puede explicarle, Mario. Fue así. Bueno. Cuando Sofía explica que ya tenía sus horarios en la facultad, a mí me pareció que esa tenga que cambiar sus horarios. Yo teniendo disponibilidad a la tarde, yo el único horario que no puedo es este. Bueno, chicos, chicos, hay una noticia de último momento. Más allá de eso, realmente son una pareja con mucho potencial para el baila. Tienen muchísimo carisma, pero lo más importante es que tenemos una noticia de último momento. Karina Caro acaba de renunciar. ¿Por qué? Y yo no sé cómo van a salir de esta. De hecho, que todavía no se hacen toda esa renuncia, Karina. Claro, porque la producción tiene que arreglar también esto. Ella ya no tiene otra pareja. Pero ella presentó su renuncia. Era Diana Presanovich, pero se eliminó. Ahora ella renuncia ante esta situación. Vamos a ver qué pasa el lunes. Quedan huérfanos mientras. Bueno, el lunes, si es que pueden estar, por favor, así vemos cómo resuelven esto el fin de semana. Tenemos un largo fin de semana. Muchísimas gracias. Karina Caro también está invitada, así que nos vemos el lunes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!